Soy el ingeniero José Carlos Marrugo y es un gusto para mí estar acá contándoles un poquito de qué se trata la iniciativa de asesorías profesionales en pastos. Hacemos un diagnóstico profundo de las condiciones y características del suelo con el fin de definir su estado actual y cómo este suelo puede ser un recurso fundamental para la producción de pastos. Allí el animal va a hacer directamente el consumo de todos los nutrientes necesarios para su nutrición. Cuando yo analizo el suelo y analizo el pasto, estoy tomando de manera integrada la pradera con el fin de nutrir eficientemente el animal. Levantamos toda la información técnico-económica de la finca para hacer todas las recomendaciones, ya sea de siembra, renovación de praderas y fertilización. Para nosotros es un gusto estar realizando este acompañamiento hacia los ganaderos. Actualmente se presentan situaciones adversas asociadas con el mercado, el precio de los fertilizantes, el precio de los insumos utilizados para la nutrición y la alimentación de los animales dedicados a producción de leche. El ganadero reciba una asesoría personalizada, profesional, profunda, con el fin de que tome las mejores decisiones acerca de en qué debe invertir y en qué parte del sistema ganadero puede estar la posibilidad de obtener mejores resultados económicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!